Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video veremos qué es un bootloader o cargador de arranque. Este se encarga de iniciar nuestros sistemas de manera adecuada y cómoda. Así que sin más que decir, ¡empiecemos! Primero, ¿qué es un cargador de arranque o bootloader y cómo se origina? Como dije anteriormente, un bootloader es un programa básico que se encarga de arrancar el sistema operativo. Los cargadores de arranque más modernos pueden arrancar una diversa cantidad de sistemas operativos. Pero ahora, ¿cómo se crearon? Como todo en la computación, esto nace a raíz de una necesidad. Y es que en las épocas más arcaicas de la computación, los sistemas operativos no eran tan complejos como los de hoy en día. Los primeros sistemas operativos se cargaban directamente desde medios físicos. No había una necesidad inmediata de un bootloader separado, ya que el proceso de inicio era relativamente simple y estaba integrado directamente con el hardware. Sin embargo, con el paso del tiempo, las computadoras se volvieron más sofisticadas y surgieron nuevas tecnologías de almacenamiento como discos duros y unidades de disque. Los cuales evidentemente almacenaban sistemas operativos bastante más complejos. Estos requerían un proceso más elaborado para cargar el sistema operativo. Aquí es donde surgió la necesidad de un bootloader. En la década de los 70s, se desarrollaron los primeros sistemas operativos para computadoras personales y mini ordenadores, como MS-DOS y CPM. Estos sistemas operativos requerían una forma de iniciar el sistema desde los discos duros o disquets para maximizar la facilidad de las computadoras. El bootloader se creó para cumplir esta función esencial. Su propósito principal era cargar el sistema operativo de la memoria RAM desde el dispositivo de almacenamiento seleccionado y transferir el control del procesador al código del sistema operativo. Así, se permitió un inicio del sistema completo y el usuario podía interactuar con la computadora sin tener que pasar por procesos complejos. Con el tiempo, los sistemas operativos se volvieron más diversos y avanzados. Simultáneamente, como sabemos, aparecieron diferentes sistemas operativos. Los cargadores de RAM que se adaptaron para permitir a los usuarios enregir entre varios sistemas operativos instalados en la misma computadora, lo que se conoce como dual boot si son solo dos o multiboot si son varios. Esa fue la historia, pero ahora, ¿cómo funciona un bootloader? Primero, cuando tienes la computadora, el procesador busca automáticamente una dirección de memoria predefinida para iniciar la ejecución. Esa dirección específica se conoce como entry point, o punto de entrada en español, y es donde se encuentra el bootloader. El bootloader se hace un pequeño programa escrito en lenguaje de señal hablador o en código máquina, lo que le permite ser lo más eficiente y compacto posible. Este código debe ser capaz de realizar tareas esenciales sin depender del sistema operativo ni de los controladores de dispositivos más avanzados, ya que su objetivo es preparar el sistema para su inición. Una vez que el bootloader toma el control, realiza una serie de tareas fundamentales, como inicializar registros, configurar dispositivos esenciales, y establecer una configuración básica de la memoria. Además, varios bootloaders modernos ofrecen opciones para que el usuario elija sistema operativo desde que iniciar en caso de que haya varios sistemas instalados en la computadora. Para eso, el bootloader puede mostrar un menú en pantalla o permitir la selección entre comandos específicos. Una vez que el bootloader haya realizado todas las tareas esenciales, su siguiente objetivo es cargar el kernel en la memoria RAM. El bootloader buscará el sistema operativo en el dispositivo de almacenamiento, como un disco duro o una unidad USB, en una ubicación específica conocida como bloque de arranque, en el caso de sistemas basados en BIOS. Algunos bootloaders modernos tienen la capacidad de verificar la integridad del sistema operativo antes de cargarlo en la memoria RAM. Esto se realiza mediante comprobaciones de suma o firmas digitales para garantizar que el sistema operativo no haya sido modificado o alterado de manera malintencionada. Una vez que el kernel se ha cargado en la memoria RAM, el control se traspasa al código del sistema operativo. Desde este punto en adelante, el bootloader deja de estar activo y su función ha terminado. A partir de aquí, el kernel regularmente hace la llamada al init o su equivalente, y se inician demonios y drivers, pero esto ya es otro tema. Aparte de todo esto, en los sistemas modernos con UEFI, el proceso de arranque es diferente al de los sistemas tradicionales basados en BIOS. En lugar de cargar un solo bootloader, UEFI puede cargar bootloaders entre comillas, más grandes y complejos que los bootloaders tradicionales, conocidos como UEFI Bootmanagers. Son capaces de cargar sistemas operativos específicos, gestionar el inicio seguro y realizar otras tareas más avanzadas. Sin embargo, en la mayoría de sistemas UEFI modernos, es posible cargar el kernel sin requerir de un bootloader intermediario. En la actualidad, la gran mayoría de sistemas operativos cuentan con un bootloader que aprovecha las mejores características con cosas modernas. Aquí hay algunos ejemplos. El bootloader de Windows, Windows Bootmanager, es el programa que gestiona el inicio de la gran mayoría de Windows modernos. No es tan capable, pero está diseñado específicamente para Windows. GRUB GRUB es el bootloader más popular y es altamente configurable. Se utiliza en muchos sistemas operativos basados en Linux, y es capaz de manejar arranques múltiples y ofrece una interfaz de línea de comandos. SysLinux Este es otro bootloader que se enfoca principalmente en sistemas operativos Linux. Proporciona opciones de arranque flexibles e eficientes, con soporte para arranque de dispositivos USB, CD-ROM y otras unidades. Este es técnicamente más limitado que GRUB, y con características avanzadas en sistemas de archivos modernos puede dar problemas, pero para sistemas simples y comunes suele ser suficiente. Refint Este es un bootloader para sistemas basados en UEFI. Ofrece una interfaz gráfica atractiva y es compatible como útil para sistemas operativos y entornos, popularmente usado en MacOS y Linux. BootZero o BootEC Es un bootloader sencillo y eficiente, usado por defecto en un par de sistemas de Unix-Lite como FreeBSD u OpenIndiana. Este generalmente ofrece opciones de arranque muy básicas. Conclusión El bootloader es un programa esencial en sistemas operativos modernos, que permite iniciar el sistema operativo de forma apropiada, dar características avanzadas y permitir administrar el arranque de varios sistemas operativos en la computadora. ¿Y tú, qué bootloader usas? ¿Has configurado tu bootloader? ¿Tienes dual-boot o multi-boot en tu sistema? Déjame tu opinión en los comentarios. Bueno gente, eso fue todo. No olviden dar like ni suscribirse si no lo han hecho. Bueno, tampoco de comentar si quieren que hable de un tema distinto o de unirse a mi grupo de Telegram. No olviden seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo. Adiós.